Trabajo con un bolsillo de patrón a la derecha la derecha no se va a volar 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 sienta a ver la chiquita que bucada está ¡Gracias! 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 Bien, estamos aquí en esta noche frente al señor Carlos Arriaga. Don Carlos, buenas noches. ¿Cómo se siente? Buenas noches, estamos bien de verdad. ¿Y la salud, cómo va? ¿La salud? Estamos bien de verdad, tranquilo. Don Carlos, en estas navidades lo veo por acá por el parque compartiendo, nos gustaría que nos puedas dejar un poquito. ¿Qué le parece el sistema del parque, la decoración y todo en estas navidades? Está muy lindo, está muy bella. Este síndico ha hecho un gran trabajo. Ha decorado el parque en una forma bellísima, esplendorosa, linda. Él se esmera mucho todos los años en esos majestéreos y lo está haciendo bastante bien. Se ve lindo el parque, todo el mundo coge para acá arriba porque uno se siente con esa espiritualidad, esa sublimidad propia de estos pueblos románticos como es el Sego. Se ve muy bien todo, el parque está muy bien decorado, muy bien. Gracias a la sindicatura. Ok, bien, muchísimas gracias. Bien, aquí estamos frente al señor Bernardo, el ingeniero Bernardo Jiménez, regidor de lo que es el municipio del Seibo y también una gran persona del bloque de cacao. Ingeniero, buena noche, ¿cómo está usted? Sí, buena noche, Quijito. Por aquí, cogiendo un arrecito fresco, un arrecito navideño. Y hacerle un llamado a los ceibanos para que nos mantengamos tranquilos y que no tomemos mucho, porque la bebida muchas veces traiciona. Así que estos son tiempos de tranquilidad, tiempos de compartir con su familia. Así que esperamos que a ningún ceibano le pase nada en estas navidades y que podamos todos compartir tranquilos, en familia y con nuestras amistades. Ok. Ingeniero, hemos visto la decoración que ustedes como ayuntamiento, pues, han embellecido la ciudad. Y nos gustaría saber sobre esto, qué le ha parecido, qué le parece el embellecimiento que ustedes mismos, pues, han propiciado para el parque, el parque central, precisamente, el parque Eugenio Michi. Bueno, es una decoración muy bonita. A todos les ha gustado bastante. Incluso he conversado con algunos que visitan la ciudad del Ceibo y nos dicen que el parque está muy bonito. Creo que es uno de los parques más bonitos que tenemos. La limpieza es evidente. Y la belleza que siempre ha mantenido el parque, pues, está clara. Y más ahora, con esta decoración que el ayuntamiento le ha hecho para el disfrute de los ceibanos y de aquellos que visitan nuestra ciudad del Ceibo. Ok. ¿Nos gustaría un mensaje a la población del Ceibo, Ingeniero? Sí, nuestro mensaje es reiterarle de que estos son tiempos de paz, tiempos de armonía, tiempos de tranquilidad. Y que en estos tiempos debemos de acercarnos un poco más a Dios y poder compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, en un ambiente de armonía. Poca bebida, por no decir cero, pero como siempre algo se toma, esperamos que no se tome demasiado y que siempre mantenemos el respeto a los demás y la tranquilidad entre cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Poca bebida, por no decir cero, letra. ¡ WORK! ¡izerir! ¡Suscríbete al canal! 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 Que el destino nos traerá Si no quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que se ilumine siempre Nuestro camino a la vida Si no me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino a la vida Esto es el amor ¡Está lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos años cumple? Únito a los otros Únito a los otros ¿Qué le ha parecido la decoración del parque del día de hoy? Está muy bonita, muy bien, muy bonita ¿Seguro? Sí, está bien, me gustó ¿Qué le ha parecido la decoración del parque? Está muy bien, muy bello Habla un poquito fuerte Le hago duro Está muy bien, está muy bello todo ¿Seguro? ¿Usted ha gustado para venir todos los domingos? Exactamente ¿Qué te he visto allá? También lo mismo, está muy bonito Está bello Ahora somos días Ahí vándola brillar Hay otra vez, se encontró ahí también ¿Qué fue? ¿Pero él se pone en serio? Ya no sé qué hacer, ¿para qué se sienten? Ya todo el sol, pero siempre te amaneces Para dar un beso, me hable francés De mis pañatas, cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío, te dolaría Hasta mi religión la cambiaría Hay tantas cosas que hay para que se sienten Si apagar el sol para enseñar tu amanecer Para el portugués, aprender a la francesa O bajar la luna hasta tus pies No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo está?